Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz morirá al lado de mi amor me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó y nos unirá en un rincón profundo del mundo de la eternidad. a la hora del final solo 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 quiero dormir mirar. Con tu perfume alrededor morirá morirá al lado de mi amor me dormiré me dormiré mirándote mirándote te acariciado por tu voz acariciado por tu voz acariciado por tu voz morirá al lado de mi amor morirá al lado de mi amor